Todos los acantilados Venite, vamos a disfrutar Epa, algo te pasa, algo Te llevaron con el auto ahí a los acantilados Ahí te trulaste, ¿eh? ¿Tienes novio? Sí, tengo novio ¡Qué cagada! Haz, anunta el orden Viste, yo te, yo vengo y te hago 32 notas Hablo con todo el público No es que esto que te estén poniendo cosas sin permiso, no Digamos, si vos autorizás que pongan lo que quieras ¡Exacto! Ahora, Matigo, Flor de la B o la señora de coche Como vos me pidas No, Flor de la B Son de las esposas quilombelas Que no quieren el apellido del marido No, y tanto me costó, mi amor Me lo cortaron y todo ¿Cómo me lo cortaron? Y todo, la cosa de la vega antes Pensé que, pensé Acá no pidas, tragos no, no pidas porque no hay No, pero Que es la costumbre, profesor Te hago una pregunta Y quiero con vos reivindicar esta cosa No todos los cordobeses son graciosos Y yo no Vos sí ¿Hay un chiste armado de que todos los cordobeses no son graciosos? ¿Querés que te lo diga ya? Dale Esto para ver esa pregunta culta que haces vos ¿Por qué los mexicanos no pueden jugar al billar? La verdad que no tengo idea Porque se comen los tacos Quedan dos meses para el verano Nos ponemos un poquito las pilas Ha llegado Gerardo Y obviamente se va a poner muy feliz de vernos Le vamos a dar la bienvenida Fíjate la alegría La alegría cuando me ve Antes del final del 2008 Hay un bocadillo para mí, Gerardo Hay que hacer echar la mierda a toda la organización Porque ¿Quién colabora? El pelado Gerardo Al menos se espera Por acá, Gerardo, por favor La onda de siempre conmigo, Gerardo Las chicas de Marce también son chicas de Gerardo Por ende no me van a hablar por dos Una más, Gerardo ¡Logo sonreír! Esto es un lucro, Gerardo Me emocioné Antes que ingrese, por favor Está ahí en un globo acá No sé Un almacenado ¿Cómo estás luqueado, Bambino? Tremendo Es una tormenta de facha Hace dos o tres días que no duermo Estamos barro Mirá esto, mirá lo que es Pero te agarro, cada vez que te agarro estás sin dormir Mirá, mirá La decoración parece Troya La película de Brad Pitt Dijiste, turismo, lo mío No es Color Anda todo mal Pero bueno, por lo menos que estemos tostados Exacto Por lo menos que estemos tostados Por lo menos un poco de color Claro, se está mirando el mundo abajo Pero por lo menos con color El precursor de eso que es Mariano Kloss También, fanático Bambino, escuché decirte ¿Es verdad que fuiste un teleo tan berreta Que en vez de película había títeres? Sí Una miseria diabólica Esa tele, una cosa veloz Dije, no, acá no hay película forno Pero hay títeres, lo mismo ¿Se va a presentar el libro en España? En enero lo presentamos acá Vamos allá ¿Y qué va a ser en enero? Que es invierno Antes hacemos palma mayor que visa Después vamos ¿Cómo describís Lo tuyo? Se puse En general Misil diablo Zapping de colección 10 puntos, yo te digo Julieta Prandi Dejémoslo ahí Qué decadente, ¿no? Qué decadente Son los títeres, misil diablo Y el verano no empezó todavía Una decadencia todo Totalmente decadente Lleva un momento en que Gonzalo se disfraza y lo presenta Nuestro amigo Juanita Bueno, gracias Mario Resulta que en la provincia de Río Negro Existe un pueblito Del que la mayoría de la gente en este país no sabe De su existencia Se llama Naupahuen Un pueblo que tiene unos 250 habitantes solamente Está en Río Negro ¿Qué quiere decir? Porque viste que todos estos lugares tienen que decirlo Es algo en Mapuche Pero la verdad que no sé qué quiere decir Creo que significa Nos cagaron toda la vida O algo por el estilo Algo por ahí Qué manera de cagar Bueno, está en Río Negro Pero parece que la manera más fácil de llegar a este pueblo Que está en Río Negro Es a través de Neuquén Cruzando una tranquera Que en realidad pertenece a un campo privado Que solamente se abre si está el tranquero ahí Y si no, no podés pasar Por otro lado Tienen cuatro horas de electricidad por día Cuatro horas de agua corriente por día Porque les mandan Las mismas cuatro horas que cuando hay luz Y eso no te lo puedo decir Pero están todos en detalle Tienen cuatro horas que son bárbaras Tienen cuatro horas que son bárbaras Y cuatro horas que no Mirá, en la escuela hogar Los chicos se tienen que turnar Porque no se pueden bañar todos los días Porque hay solamente dos duchas Para dieciocho pibes Que además no tienen agua corriente todo el tiempo Que no se quejen más A los chicos no les gusta bañarse A los chicos no les gusta bañarte Bueno, pero por lo menos tener la oportunidad De que tu papá te mande a bañarte Y tengas agua para bañarte Y los padres siempre jodan Bueno Todos los problemas de Naupahuen Los cuenta Gonzalo Rodríguez En el proteste ya de hoy Caiga que caiga llegó a Río Negro Ese es el pueblo de Naupahuen Y nosotros desde la sección del proteste ya Del día de hoy Vamos a hacer lo imposible Para que las autoridades de turno Tomen real conciencia De lo complicado que es vivir Para los habitantes de este lugar Siempre y cuando Uno pueda llegar Mirá ¿Qué tal? Buen día ¿Dónde está el pueblito de Naupahuen? El pueblito está de aquí De la tranquera 15 kilómetros más o menos Abrimos la tranquera y pasamos ¿Te parece? Escuchame, no es tan facilito Porque hay que pedir la llave para abrir ¿Cómo hay que pedir la llave para abrir? Pues está con candado Este es un campo privado ¿Esta tranquera la abre Un encargado de este campo? Claro, un encargado de este campo ¿Y si no está el encargado del campo? Si no está el encargado Bueno, hay que estar acá nomás ¿Cuántas horas espera? Sí, seis, siete horas Las que sea necesarias ¿Y si es de noche? Sí, bueno Habrá que manacer para tirar O sea que esta tranquera Es la única entrada Que tenemos al pueblo Hay otras entradas Podés entrar por General Roca Son 250 kilómetros de Ripio Hasta Naupagué 250 kilómetros de Ripio Exactamente Hay que rebuscársela Hay que rebuscársela Para entrar al lugar Donde ustedes viven Exactamente El puestero debería estar por acá A ver si me escucha ¡Puestero! 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 ¿Para qué lado está la casa? ¿Vamos a hacerla más fácil entonces? Sí, vamos a ver si está Vamos a ver si está A ver si está A ver, vamos de acá Me tiene que escuchar, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está Vamos, vamos Que no hay que esperar, ¿eh? Buenas Buenas ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, bien ¿Usted es el puestero? Sí Dígame Que usted tiene la llave Para abrir la tranquera ¿Sí? ¿Qué rostro todavía? Vamos, vamos, vamos En el caso de que usted no conozca A la persona Que quiere ingresar al pueblo ¿Qué sucede? Y yo no lo puedo autorizar adentro ¿Nos puede abrir la tranquera? Sí, sí Perfecto Tenemos acá una especie de San Pedro A punto de abrir el candado ¿Abré? ¿Abré? ¿Abrío? ¿Abrío? ¡Abrío! 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 Y acá estamos Este es el camino que nos lleva Hasta el pueblo Donde viven estos habitantes De acá Lo cierto es que ustedes están reclamando Un camino estatal Para poder ingresar al pueblo Siempre y cuando sea transitable ¿Está claro? Transitable Hemos superado el escollo número uno Para llegar al pueblo olvidado De Naupagüen ¿Está bien? Sí, está bien Bueno, recorrimos 15 kilómetros Llegamos hasta el borde Del mismísimo río Limay ¿Hay o no hay transporte público Para llegar hasta este lugar? No, transporte público no hay Para cruzar el río ¿Cómo hacemos? Tenemos que gritarle al lanchero Para que nos escuche Del otro lado de la orilla Y de ahí Cuando nos escucha Viene ¿Otro grito más? Sí ¡Lanchero! Ahí viene, parece que no se escuchó Hoy tenemos suerte, ¿no? Estamos con suerte Sí ¿Qué es lo que hace usted todos los días con esta lancha? Incluso gente para acá y para acá Y hace 24 años que estoy acá ¿24 años prestando a este servicio? Prestando a este servicio Y no saben cómo me tienen ¿Cómo lo tienen? 24 años trabajando en negro ¿Cómo negro? Con un soldito miserable No, no le creo ¿Para la provincia? Para la provincia No tiene con puros versos El comisionado que tenemos acá Sí ¿Qué le dicen? Esos cuenten que ya me van a pasar planta permanente Y que me van a hacer un sueldo como corresponde ¿Cobra algo aparte usted? Y son 3 pesos por cada uno ¿Para qué utiliza los 3 pesos? Para comprar la nasta Porque la nasta no me la da la provincia tampoco ¿Cómo no la da la provincia? ¿Me lleva entonces? Sí, sí, sí Qué loco Toda esta travesía tienen que hacer para llegar a su casa Claro Lo más indignante de todo esto Es que vos tenés que pagar 3 pesos de ida Y 3 pesos de vuelta para poder ir a tu casa Claro, sí Si no tenés 3 pesos ¿Qué haces? Ahí no podés cruzar Si tuviste algún inconveniente Si te pasó algo y llegaste tarde Bueno Llamás al lanchero Y el lanchero no te escucha o no te ve Tengo que quedarme ahí hasta el otro día de la mañana ¿Te pasó alguna vez? Sí, sí, varias veces me ha pasado ¿Te quedaste ahí hasta el otro día? Hasta el otro día Para llegar a Naupahuen Debemos cruzar el río Limay Que separa Neuquén de Río Negro Lo raro es que el mejor acceso a un pueblo de Río Negro Sea por la provincia vecina Después de un largo recorrido Hemos llegado oficialmente Estamos en Naupahuen ¿Cuántos habitantes son acá? 230 más o menos ¿Tienen o no un par de necesidades? Tenemos más de un par de necesidades Más de un par de necesidades Me dicen que usted es el encargado del motor de la luz ¿Cómo es ese trabajo? Se genera corriente a la gente que lo necesita ¿Y cuántas horas por día? Y depende Cuatro horas son las legales que tenemos que dar Todos recursos de gasoil ¿Cuánto le mandan de gasoil? 1200 litros por mes Ah, 1200 litros por mes ¿Y el agua corriente también funciona con ese generador? Sí, sí O sea que si el generador no funciona No hay agua corriente No, no hay agua corriente O sea tienen luz y agua Cuatro horas por día